Hoy tenemos que estar unidos. Yo me comprometo a no fallarles, como es el padrastro de este sinvergüenza que a todos ustedes los ha traicionado. Me voy a llenar de árboles la ciudad. Ni ver es lo que pedimos al principio, cuando se empezaron a pelear todos contra todos y no nos dieron la oportunidad. ¿Por qué no se ha podido resolver? Y el tema es que en la Ciudad de México no se mide. O sí se mide, se mide de una manera arcaica. Tenemos que acabar con esta violencia, ya no más. Hoy los ciudadanos necesitamos seguridad y hoy se va el mando único y vamos a tener el mando mixto para todos ustedes. En gobernar no se necesita ser un erudito en matemáticas porque te puedes rodear de los mejores. Para bien gobernar hay que tener un corazón que no te quepa en el pecho porque ese no te lo puede prestar nadie. Lo que vamos a hacer, lo primerito que tenemos que hacer y eso lo aprendí en la escuela, es que entender el problema es la mitad de la solución. En Cepesón todo te robaste. Ahí tienes a todos los pobres señores de la tercera edad y tú que eres un sinvergüenza cuando eras el secretario de salud. Ahí tienes a dos prófugos en tu gobierno cuando tú administraste el secretario de salud. Son unos sinvergüenzas los dos. Pero los paleros como el señor Barrios que sigue, sigue y sigue viendo la manera de atacar y de agredir y de no dejar que los candidatos que verdaderamente vamos en primeros lugares, los que verdaderamente estamos peleando por sacar adelante a Monterrey, venga la basopia esta, que siguen metiéndolos, que en el partido que él representa no hay un maestro digno o capaz y mi respuesta es me rodearé de los mejores en cada rubro. De hecho, soy el único candidato en la historia que le ha pedido a las cámaras que le nombren al tesorero y al contralor. Esto es histórico. Por eso tenemos que medir los 450 pozos de agua de la Ciudad de México. El sistema Kutzamala que entra por el acuaférico desde el poniente hacia el sur de la ciudad tiene que medirse. De esa manera vamos a saber dónde están las fuentes. Corrupción e inseguridad. Debemos de trabajar con estos jóvenes. ¿Y por qué hagan respeto conmigo? Porque los van a juzgar por la respuesta. La respuesta fue correcta. 100% correcta. Lo que quieren es denostar al que va arriba o al que va luchando por la sociedad. Vamos a hacer el sistema más amplio y más grande que en cualquier ciudad del mundo se haya hecho de captación de agua de lluvia domiciliaria. Van a ser más de 100 mil viviendas. Esta gente está pobre por estos sinvergüenzas, estos políticos que han hundido al Estado. Ustedes han hundido al Estado en pobreza. Por eso esta gente está muy necesitada y en eso yo me voy a comprometer para poderlos ayudar ahora que lleguemos a mi gobierno. Me voy a servir siempre desde la planta baja del Palacio y estaré siempre a tus órdenes. Y de esta manera vamos a poder saber de manera, con método y planeación dónde podemos recomponer el sistema de distribución de coca. Eso va a ayudar realmente a la distribución. Yo no soy corrupto. A mí me pueden llamar. ¿Dices que no es cierto? No. Mira. ¿Y si te lo demuestro renuncias a la candidatura? No, 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 no. ¿Si te presento los contratos renuncias a la candidatura? Nosotros, nosotros. ¿Si te presento los contratos por 170 millones? No soy corrupto como tú. Pero este cobarde asqueroso se dedicó a hablar de mi papá. Se dedicó a hablar de mi papá. Esqueroso. Candidato. Vergüenza. Que esté mi papá aquí para que se lo diga de su cara, pocombre. 900 millones de pesos sin vergüenza. El Centro Cultural 210 millones de pesos. Y el Congreso 400 millones de pesos. ¿Dónde está este dinero? Soy la gata. ¿Si te presento los contratos ¿Renuncias a la candidatura? ¿Puedes mencionar a mi papá a quien amo con toda mi vida? Te paso a tu madre. Es el que amo y lo amo con toda mi vida y es quien me dio la vida. Yo si llego al gobierno les doy mi palabra que lo voy a meter a la cárcel porque ya no vamos a permitir más corrupción. No es mi fuerte la venganza. Justicia no venganza. Vamos a gritar el primero de julio ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!